A ver, intersecundaria, presa de alquiler, a ver, tenemos a Coronado con 20, luego Cerna con 19, con 18 está Narváez y González. Y con 17 ticona. Ya está. Epa porcentaje. Epa porcentaje de ejercicios hechos, según la tabla, si ustedes lo pueden observar, ahí está, 62, el porcentaje es el que va a contar. Este apunta es por rapidez, pero como son problemas de un nivel un poco más fuerte, se toma por porcentajes. 20, Coronado, 19, Cerna, 18, tienen Narváez y González, 17 tienen ticona y les estoy colocando más que lo normal, porque la última nota siempre es 16. Estamos colocando 17 por motivo de que es un poco más fuerte. Muy bien, vamos a ver. El día de hoy vamos a tocar el tema del sistema de inequaciones 2, álgebra quinto año secundaria, profesor Néstor Esteban Matos Benavides. La clase pasada vivimos con el geogebra, algunos casos. Entonces, el día de hoy nos va a corresponder hacer, pero ya creo que sin geogebra, porque los ejercicios que vienen aplicativos no tienen que ver mucho con eso. Ya está graficado, solamente tenemos que identificar cuál es cuál. Y hay trucos para ello. Me dice, determina el sistema de inequaciones cuya solución se presenta en el gráfico. O sea, ya te dan el gráfico y te piden qué sistema es el que lo genera. Muy bien, para ello tenemos que saber algunas cositas. Y si yo tengo una recta de esta forma, ¿qué pasa? ¿Cómo se calcula eso? Se calcula así. Veamos. Si tengo la recta de esta forma, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a construir un triángulo rectángulo. Si tengo un triángulo rectángulo como el que está ahí, entonces, la pendiente la pendiente será podemos colocarlo como valor, sí, como valor numérico, para no confundir. No confundir. Si tengo un triángulo rectángulo, acá tuviéramos, por ejemplo, A, B, acá C, D. Entonces, en este caso, cuando la orientación de la recta va hacia la derecha, entonces la pendiente de esa recta es B sobre A. Cuando la orientación de la recta va para la izquierda, entonces la pendiente será menos D sobre C. ¿Por qué? Porque en ese caso será una pendiente positiva. Y en el otro caso se da una pendiente negativa. ¿Por qué razón? Porque cuando va hacia la derecha va a ser positivo. Y cuando se orienta hacia la izquierda va a ser negativo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, vamos a la primera parte. Tenemos que construir acá el triangulito. ¿No? Vamos a construir ese triangulito. Muy bien, vamos a construir. Acá está de verde, son la función, obviamente. Y acá construimos nuestro triangulito rectángulo, tal como lo vemos en la gráfica. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuántos cuadraditos tiene para arriba y para abajo y todo eso. En este caso, en el caso de que se encuentra a la izquierda, a ver. Miren. ¿Cuántos cuadraditos ocupa la vertical? ¿Cuántos cuadraditos está ocupando la vertical azul? Esta de acá, esta. ¿Cuántos cuadraditos está ocupando? ¿Cuántos cuadraditos está ocupando? Miren, desde aquí hasta abajo. ¿Cuántos cuadraditos está ocupando esa altura? Ya pongamosle altura. A ver, pues ya está visible, por favor. Esta altura, ¿cuántos cuadraditos está ocupando? Muy bien, voy a preguntar entonces. Porque está bien sencillo, ¿verdad? Ojo, no estamos haciendo nada fuera de lo común. ¿Cuántos cuadraditos está ocupando? ¿Cuántos cuadraditos está ocupando? O está bajando, como quieran verlo. Muy bien, voy a preguntarle. Narváez. En la gráfica, ¿cuántos cuadraditos está ocupando esa altura? Cuatro. Cuatro cuadraditos. Muy bien. Y la horizontal, ¿cuántos cuadraditos está ocupando? Dos. Dos. Muy bien, voy a colocar acá cuatro sobre dos. Y como está orientado hacia la derecha, es positivo. Entonces me da dos. Por lo tanto, mi pendiente uno, ¿cuánto vale? Dos. Vamos a la pendiente dos. Ya, la pendiente dos. Muy bien, ahora voy a preguntar a otro alumno. O alumno. Cerna. Cerna. ¿Qué tal? La altura de aquí, la otra altura, esta de acá. ¿Cuántos cuadraditos está ocupando? Cuatro cuadraditos. Y la horizontal, o la base, ¿cuántos cuadraditos ocupa? Uno. Muy bien, escribo cuatro sobre uno. Pero como está yendo hacia el lado, la orientación que está a la izquierda va con negativo. Entonces sería menos cuatro. Por lo tanto, la pendiente dos es menos cuatro. Muy bien. Ya hay las pendientes. Cuando ya hemos calculado las pendientes, vamos a calcular las rectas. ¿Y cómo calculamos las rectas? A ver, toda la ecuación de la recta tiene esta forma. Y menos Y1 es igual a la pendiente por X menos X menos 1. Donde X1 y X y Y1 pertenecen a la recta. Esa es la forma general de calcular la ecuación de la recta. Entonces, Dios, ya tengo la pendiente. Solamente me falta un punto. O un par ordenado. A ver, veremos. Si buscamos pares ordenados, yo podría ubicar el más sencillo de todos, ¿no? Que es este de acá. Entonces, este par ordenado voy a considerar. ¿Cuál es? El 0,1. 0 de abscisa, 1 de ordenada. Y en el otro voy a considerar el punto de acá. Acá le voy a colocar A. Y aquí le voy a colocar B. B sería 5,1. ¿Ya está? Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, para cada recta, le voy a ubicar un punto. Entonces, para L1, para la recta L1, mi punto que voy a considerar, de paso, es el 0,1. Y mi pendiente 1, ya la habíamos calculado, que es 2. Entonces vamos a identificar. Para mi punto de acá tenemos, el X1 sería el 0, y el Y1 sería el 1. ¿Ya está? Lo que vamos a hacer aquí, es netamente reemplazar. Y menos Y1, ¿cuánto es? Es 1. Es igual a la pendiente 1, que es 2, multiplicado, por X menos, X1, que en este caso es 0. ¿Ya está? Muy bien. Lo único que voy a hacer yo, es lo siguiente. ¿No? 2 por, a ver, X menos 0 es X, 2 por X, 2X. ¿No? Ya está. Y el 1 que está con menos, pasa con más. Mira, a ver, X menos 0 es X, 2 por X es 2X, el 1 que está con menos, pasa con más, y tendríamos la primera recta. ¿Sí? Ya tendríamos la primera recta, L1, que es, Y igual a 2X más 1. ¿Sí? Pero como vamos a ver desigualdad, tenemos que ver, la parte sombreada está para el lado, ¿para qué lado? ¿Cómo se llama ese lado? El lado derecho. Y si está para el lado derecho, ¿la Y va con mayor, o va con menor? Esa es la pregunta. ¿Va con mayor, o va con menor? A ver si se acuerdan de la clase pasada. ¿Cuando la parte sombreada es el lado izquierdo, o de, perdón, el lado derecho, ¿va con mayor, o va con menor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón de dólares. Ponle un punto cualquiera si quieres, ponle acá 3, o ponle 1, ponle 1, 1 y 3. Esa va justamente acá. Claro. Si eso fuera mayor, debería ser menor. Muy bien. Entonces, si se acuerdan ustedes de la clase pasada, vamos a recordarlo porque es necesario, creo. Tenemos que recordar que si teníamos una recta, tenemos un plano cartesiano, y teníamos una recta dibujada acá, y la parte pintada es la parte izquierda, el Y va con el mayor. Y va con el mayor. Y si es que voy a pintar la parte derecha, el Y va con el menor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso lo habíamos visto nosotros acá. Entonces, dependiendo en qué región esté acá. En este caso, la región en la que está definida es la parte derecha. Porque si tú ves la parte sombreada, sería la parte izquierda o la parte derecha. Es la parte derecha. Por lo tanto, esa es igualdad a que cambia. Como estoy tomando la región que está sombreado para la parte derecha, debe ser con menor. Entonces, vamos a escribir esto. Sería Y menor que 2X más 1. ¿Sí? Y es menor que 2X más 1. Y acá tendríamos eso, ¿no? Probemos cualquier punto. A ver, ponemos el 2. Correcto, 5. Y es menor que 5. Claro, es menor que 5. Correcto. Y hemos definido nuestra primera recta. Vamos a ponerlo de verde. Y hemos definido nuestra primera desigualdad. Muy bien. Ahora para la recta L2. Para la recta L2. ¿Qué punto le hemos ubicado? Este es L2, por ejemplo. Lo dejan. Le hemos ubicado el punto B, que es 5,1. La pendiente 2, que es menos 4. Muy bien. Para ello vamos a usar la ecuación general. Y menos Y1. A ver. Este es X1. Este es Y1. Y1 vale 1. Es igual a la pendiente, que es menos 4 multiplicado por X menos X1, que en este caso es 5. Muy bien. Acá colocamos. Operamos esto. Operamos lo de acá. Obtenemos menos 4X menos por menos más 4 por 5 20 y el 1 que está con menos lo paso a sumar. Tendríamos que Y es igual a menos 4 más 21. Y eso sería mi recta L2. Correcto. Pero ahora quiero saber cuál es la región en la que se va a encontrar. ¿Cuál es la región en la que se va a encontrar? Por ejemplo, el menos 4,2. A ver. Vamos a ver. El 4,2. Acá sería 16. Claro. Y la boca sería para allá. Ahora, normalmente ¿Sí? Normalmente se cumple esto. Y es mayor que la parte del X siempre y cuando esté a la izquierda y si está a la derecha es menor. Pero como acá hay un menos ¿Sí? Ojo. Como acá hay un menos y yo me acuerdo que la vez pasada le dije cuando acá hay un menos la orientación cambia. O sea, lo normal era que como la parte sombreada del L2 está al lado izquierdo debería ser así. Y es mayor que menos 4X más 21. Debería ser así. Pero el menos ¿Qué es lo que le hace? El menos hace que esto cambie. Y cambia de menor cambia de mayor perdón a menor. ¿Por qué? Porque el menos es así. El menos es chinchoso. ¿No? ¿Cambia de dónde? Cambia de lo que era mayor a menor. ¿Ya está? Entonces viendo las regiones definidas tenemos lo siguiente. Tenemos ahí las dos ecuaciones. Pero falta una más todavía. Falta una última inequación. A ver, recapitulamos. Si tú quieres primero lo primero que tienes que hacer es llegar a las pendientes. Porque como son rectas tenemos que hallar las pendientes y con las pendientes ya tendría la mitad de la recta hecha. Me faltaría la otra. Entonces hallamos las pendientes tanto de L1 como de L2 y decíamos que si yo tengo una recta entonces yo dibujo mi triangulito y la pendiente sería B o sea la altura sobre la base. ¿No? B sobre A. Si está orientada la recta para el lado derecho es positiva. Si está orientada para el lado izquierdo es negativa. Por eso acá sale menos D sobre C. Con eso hallamos la pendiente 1 que me salió 2 y la pendiente 2 que me sale menos 4. Muy bien. Esta es la fórmula general cuando te dan un par ordenado que pertenece a la recta. Esta la vamos a reemplazar. Para L1 tendríamos esto, ¿no? El punto de paso que sería el 0,1 y también tendríamos la pendiente que en este caso es 2. Al reemplazar hemos obtenido esos resultados. ¿No? Hemos obtenido esos resultados. Hemos obtenido que Y es igual a 2X más 1. Pero como yo voy a determinar una región hacia el lado derecho entonces el Y va con el menor. ¿No? Y es menor que 2X más 1. No pasa nada ahí. En el otro se hace de la misma manera. Se ubica el punto de paso 5,1 la pendiente que es menos 4 miremos. Punto de paso 5,1 pendiente de pendiente menos 4. Muy bien. Y con toda esta información lo que yo voy a hacer solamente es reemplazarlo. Lo voy a reemplazar y obtengo que Y es igual a menos 4X más 21. Ya. Como yo me estoy dando cuenta que la gráfica para la recta L2 está orientada hacia el lado izquierdo debería ser Y mayor que menos 4X más 21 pero el menos del X hace que cambie. Ese símbolo mayor cambia a menor. Y es menor que 4X más 21. Ya está. Muy bien. Hasta ahí tenemos las dos rectas y las dos inequaciones que quería. Me falta una más que es la más sencilla. A ver. Estas rectas de color verde son totalmente horizontales. ¿Dónde comienzan? Mira. Comienza en 1 y termina en 5. Mira. Está limitada desde 1 hasta 5. O sea desde Y igual a 1 hasta Y igual a 5. ahí está limitada. Entonces ¿qué puedo hacer yo? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. El Y lo voy a colocar justamente en ese intervalo. Desde 1 hasta 5. Con eso ya obtengo mi región. Entonces la región determinada por la recta de L1 por la L2 y las horizontales que es Y igual a 1 hasta Y igual a 5. O sea Y mayor igual que 1 y menor igual que 5. Ya está. Por lo tanto yo tengo mi sistema de ecuaciones. De inequaciones perdón. Mi sistema de inequaciones está dado por estos. Por esos tres. Vamos a colocarlo. Ahí está mi sistema. Vamos a colocar mi sistema de ecuaciones. Mi sistema de inequaciones perdón. Que dan origen a esa región. Sería para que todo vaya en orden. ¿Sí? En orden. Normal igual no importa el orden lo importante de que sean las tres. ¿No? Ya. ¿Cuál va primero? Vamos a ver. Vamos a poner esas tres. Primero va Y menor que 2X más 1. Vamos a escribir. Y es menor que 2X más 1. ¿Cuál es la otra? Y es menor que menos 4X más 21. Y el último. Y es mayor igual que 1 y menor igual que 5. Y acá tengo mi sistema de inequaciones tal como te pedía el ejercicio. Te pedían el sistema de inequaciones del grafio. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Hola. Hola. Muy bien. Acuérdense que todo sale con esta formulita de acá, ¿sí? Y la fórmula que hemos estado colocando en cada uno de los casos. Sí, es un tema tedioso, claro. Se puede decir que sí es un tema tedioso. Nadie lo va a refutar, creo. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios que tienen que ver con el tema. Ejercicios gracias. Sí. Sí. vamos al número 1 en el número 1 me dicen a mi lo siguiente relaciona cada inequación con su respectivo gráfico muy bien lo que me doy cuenta de que van a pasar por el mismo punto lo que me doy cuenta de que van a pasar por el mismo punto ya está vamos a tomar solamente un solo punto de referencia en este caso vamos a tomar un solo punto de referencia tomas el punto de referencia lo reemplazas y ves cual de ellas funciona cual de ellas funciona acá creo que en la gráfica no han despintado una de ellas hay alguna de ellas que se tiene que despintar pero ya bueno vamos a ver vamos a tomar como punto de referencia el siguiente ubiquemos acá que se encuentra en la región mira ubiquemos el punto 2, menos 2 2, menos 2 acá también el 2, menos 2 ya está correcto o no quizás no quizás no quizás no pueden tomar el punto como también pueden hacerlo directo yo me doy cuenta que la recta es la misma la recta es la misma vamos a ubicar la recta sea la recta y es igual x menos 2 porque se cumple en ambos casos ¿sí? ahora si yo escribo lo siguiente veamos miremos si la orientación de la boquita es para el lado mira si está pintado para el lado izquierdo entonces sería así y es mayor que x menos 2 y como está pintada la recta podríamos colocarle mayor o igual ¿sí? porque me doy cuenta que en los gráficos está pintada la recta ¿sí? ya está esa es la que va hacia dónde pintado ¿hacia dónde? hacia el lado izquierdo ¿no? o sea cuando está pintado el lado izquierdo entonces ¿cuál sería? muy bien esa de acá sería vamos a ver vamos a ir poniéndolo de una vez pintados el lado izquierdo sería ya tengo y mayor o igual que x más 2 acá está la 3 iría con la con la b perdón la 3 iría con la b mira y mayor o igual que x menos 2 está pintado su lado izquierdo muy bien es esta de acá sería la 3 en romano con b 3 en romano con b muy bien ¿cuál sería el otro? muy bien ya nos hemos pasado dos minutos volvemos de receso y seguimos y continuamos haciendo eso muy bien volvemos en 15 minutos a partir de ahora 15 minutos a partir de ahora gracias gracias gracias